Bueno chicos, vamos a ver la asignatura de inglés. En este caso, la otra ocasión ya habíamos empezado a notar cómo se trabajaba con el used to, que es el solía. Entonces, ahorita lo vamos a trabajar de lleno, pero ya con algunas oraciones, ya sean positivas o negativas, y también vamos a ver la forma interrogativa. Entonces, para esto vamos primero a observar lo siguiente. Vamos a ver que hay diferentes imágenes que corresponden a una oración o a una cierta acción, como por ejemplo la primera que tenemos acá, write emails, que es escribir correos electrónicos, o ride a horses, montar a caballo. Entonces, vamos a tratar de hacer lo siguiente, vamos a, en este caso, utilizar lo que es people, lo que es este sustantivo que es people, o sea la gente, y vamos a describir qué solía ser la gente antes y qué no solía ser la gente antes. ¿Sabes? Nosotros ahorita ya tenemos algunos adelantos tecnológicos, pero en este caso hay algunas personas que solían hacer otras cosas antes de estos adelantos tecnológicos. Por ejemplo, tal vez ustedes no conocieron la máquina de escribir, pero antes todos los trabajos eran a máquina de escribir, ¿va? Ahorita ya la mayoría en las prepas, en las universidades, y nosotros en este caso, que también les estoy pidiendo que ya hagan algunas cosas por el celular en Word, antes no se hacía, antes eran en máquina de escribir. Entonces, vamos a tratar de escuchar esa parte de la gramática, de cómo se utiliza el used to y la forma negativa que es el didn't used to, ¿va? Para expresar lo que solían hacer las personas y lo que no solían hacer las personas, ¿va? En este caso, la mayoría de las personas antes, vamos con la primera imagen, solía montar a caballo. Entonces, en español quedaría nuestra oración, la gente solía montar a caballo, ¿sale? En general, no había carros, ¿sale? Entonces, ahora, para pasarlo en inglés, people, vamos a utilizar este sustantivo que significa la gente o las personas, ¿sale? People used to, used to, acuérdate que es solía, y la acción que tenemos en la imagen, ride a horse, ride horses, ¿ok? People used to ride horses, la gente solía montar a caballo, y así quedaría de manera afirmativa. Ahora vamos a ver la manera negativa. En este caso, vamos a utilizar la negación en pasado, que es el didn't, ¿ok? Didn't used to, no solía, ¿qué significa esto? Y vamos a expresar esta parte. En la antigüedad no había computadoras, como les dije, todo se escribía a mano. Entonces, para esta situación, vamos a escribir, y la gente no solía escribir correos electrónicos. De manera directa, además, no había internet, ¿sale? Ahorita ya todo, por ejemplo, tareas, se llegan a trabajar por plataformas, o se llegan a mandar por correo electrónico, o en este caso, WhatsApp. Pero ahorita vamos a trabajar con los correos electrónicos. Y dice así, quedaría en inglés. People, que es el sustantivo, didn't used to write emails. Como ustedes se dan cuenta, es el sujeto o el sustantivo. En este caso, la utilización del used to, en negativo, didn't used to, y la acción, ¿va? Quedaría en sí, de people didn't used to write emails. ¿Vientos? Bien. Ahora, teniendo en cuenta ya esta situación de lo que estamos viendo, vamos a elaborar, en este caso, oraciones. Así como yo lo hice con las imágenes que tengo de lo que se pudo llegar a realizar antes, lo que la gente solía realizar antes, vamos a trabajar con esto. Yo les voy a ir expresando qué significa cada imagen, ¿sale? Por ejemplo, tenemos aquí las primeras. Tenemos esto aquí y ya. Travel by airplane. Viajar en avión. Bueno, ¿crees que la gente solía viajar en avión? Sí o no. Acá tú vas a considerar si se llega a utilizar el used to o el didn't used to, ¿ok? De acuerdo a lo que tú llegues a hacer. Como tal, la actividad es esta. Observar las imágenes y las oraciones que corresponden a cada una de las oraciones. Y después, con cada una vas a escribir en inglés si es una acción de que solían o no hacer las personas antiguamente. Las oraciones deben estar escritas en español y en inglés. Así como lo hice en el ejemplo anterior, ¿va? Entonces, primero voy a ir identificando si son acciones que llegaban a hacer las personas en la antigüedad o que solían hacer las personas en la antigüedad o no. Viajar en avión. Ahí te lo dejo a tu consideración, ¿va? Siguiente. Travel in carriers. O sea, viajar en carruajes, ¿va? A lo mejor ahorita ya ni siquiera llegan a existir. Estos carruajes yo ya no he visto. Pero, pues ahí tú vas a considerar si es que es el didn't used to o el used to. El de no solían o solían hacer esta actividad. Siguiente. Wear long res and big hats. Vestir largos vestidos y un sombrero grande. ¿Este atuendo crees que todavía lo estén utilizando? ¿Es algo que solían hacer las personas o es algo que no solían hacer las personas? Siguiente. Wear long jackets, butts and hats. Vestir, en este caso, chamarras largas, botas y, en este caso, sombrero. Ahí dice sombrero, pero en este caso es un casco que se ve más o menos ahí. Pero es un sombrero, ¿va? ¿Crees que llegan a hacer esa situación? ¿Vestir de esa manera algunas personas? ¿No? O sí, tú lo considerarás. Vamos con la siguiente. Travel by train. Viajar en tren. Actualmente, el tren ahora solamente es de carga en México. Pero, viajar en tren antes era lo que se llegaba a utilizar mucho. En otros países se llega a utilizar todavía este medio de transporte. Ahorita te digo, solamente parece ser de carga. ¿Va? A mí todavía me tocó, por lo menos, viajar una ocasión en tren. Es algo que se solía hacer. Acá ya te di la respuesta de que es, en este caso, afirmativa. ¿Va? Se utilizaría el used to en esta. Siguiente. Wear mini skirts and jeans. Por ejemplo, tu abuelita. ¿Crees que solía vestir de minifalda o pantalón de mezclilla? ¿Es algo que solían hacer las personas o es algo que no solían hacer las personas? Siguiente. Send letters. Enviar cartas. ¿Crees que antes se llegaban a enviar cartas? ¿Es algo que solían hacer o es algo que no solían hacer? Por lo que yo veo, la mayoría de las personas ahora ya no manda unas cartas. Ya solamente manda un mensaje, un WhatsApp, un correo electrónico, ¿sale? O en las redes sociales también llegan a mandar comentarios o mensajes. Casi la utilización de las cartas ahorita es muy nula. Siguiente. Use computers. Usar computadoras. ¿Crees que sea algo que llegaban a hacer las personas, que solían hacer las personas o es algo que no solían hacer las personas? ¿Va? Hasta ahorita, como te das cuenta, son ocho oraciones que tú tienes que escribir decidiendo si son afirmativas o si son negativas. Con el used to o el didn't used to. ¿Ok? Bueno. El siguiente ejercicio o los siguientes ejercicios son estos. Ya que tenemos en cuenta cómo se puede llegar a utilizar el used to de manera afirmativa y de manera negativa, vamos a ver cómo se puede llegar a ocupar en pregunta. ¿Va? Y acá tenemos un ejemplo que tú solamente tienes que hacer a lo mejor dar respuesta a las preguntas, pero es para que tú empieces a notar cómo es que se llega a generar una pregunta con la utilización del used to. ¿Va? Por eso nuestra secuencia se llama When I was young used to ride a horse. Cuando era joven solía montar a caballo. Hay cosas que a lo mejor nuestros abuelitos, nuestros padres les tocó hacer y a nosotros ya no. Vamos a ver esta parte del ejemplo. Dice Did your grandfather used to talk on phone When he was younger. Cuando tu abuelo, tu abuelo solía hablar por teléfono cuando él era joven. Si te das cuenta, primero el Did, que es el auxiliar para el pasado, para expresar el pasado, lo estamos colocando al inicio. ¿Sale? Porque es una acción que se realizó. ¿Sale? Es una acción en pasado. Después, tenemos en ese caso el sustantivo o en ese caso el sujeto. Your grandfather Tu abuelo Used to Solía Talk on phone La acción tenemos aquí. Hablar por teléfono y el complemento When he was younger. Cuando él he was era joven. Younger el adjetivo. ¿Sale? Y tenemos dos maneras de responderlo. La afirmativa que es algo que sí realizaba o es algo que no realizaba. Y es He used to Sí. Él solía hacerlo o No. He didn't used to No. Él no solía hacerlo. ¿Sale? O él no solía nada más. Podemos llegar a decirlo. Entonces, si tú te das cuenta dependiendo de quién es el sujeto del que se habla por ejemplo a qué es tu abuelo y lo estamos expresando cuando él entonces He quedaría como el sujeto para nuestra respuesta He. ¿Sale? Acá imagínate si fuera en este caso tu abuela en lugar de ser He para nuestra respuesta tendría que ser She. ¿Ok? Y en este caso si yo te preguntara solamente a ti imagínate que no estuviera esta situación de Grandfather y solamente diría Did you used to talk on phone when you was younger? Si solamente tendríamos el you tendría que estar preguntándote a ti si tú solías llegar a hablar por teléfono cuando eras joven ¿Sale? Entonces acá cambiaría también nuestro adjet nuestro sujeto para la respuesta que tendría que ser el you Pongan mucha atención en esta parte para darle respuesta porque en las respuestas que tú tienes que colocar conforme a estas preguntas lo que me interesa saber es si tú puedes llegar a relacionar ¿Sale? esta parte de a quién se le está preguntando y con qué sujeto estás respondiendo por eso la actividad es esta situación de que escuches la forma en que se pregunta utilizando el used to después vas a responder las cuatro preguntas que se plantean con la información de tu familia ¿Sale? Ahí tú vas a conocer si es que sí yo te voy a ayudar diciéndote la oración en inglés y traduciéndotela en español ¿Va? Vamos a tratar de hacer lo siguiente para que en la siguiente secuencia o en este caso en la siguiente semana vayamos trabajando ya el caso de que tú formes las oraciones y después también las vayas leyendo acuérdate que hemos tratado de utilizar también lo que es el speaking y tratar de ir hablando lo que es el inglés ¿Va? Entonces dice nuestra primera oración Did your father used to ride horses when he was younger? ¿Tu papá solía montar a caballo cuando él era joven? Aquí ya sabes el pronombre que se utiliza es el he puedes llegar a utilizar yes he used to si es afirmativo o no he didn't use to si es negativo si es que tu papá no solía montar a caballo vamos con la siguiente Did your mother used to wear miniskirts when she was younger? ¿Tu mamá solía vestir de minifalda cuando ella era joven? Si te das cuenta ya cambió nuestro pronombre o el sujeto que tenemos aquí que es el she también cambiaría para nuestra respuesta dependiendo si es afirmativo o negativo Siguiente Did you used to visit your grandmother when you were a child? ¿Tú solías visitar a tu abuela cuando eras niño? ¿Sale? ¿A qué tú me vas a decir? Acá como cambio el you y te estoy preguntando a ti a la manera de responder sería yes I used to si solía hacerlo ya estamos ocupando el I el yo ¿Sale? porque te estoy preguntando a ti directamente para negarlos que daría no I didn't used to no no solía hacerlo ¿Va? Entonces recuerda la situación y vamos a ver la siguiente oración y dice así Did your grandmother used to watch TV when she was a child? ¿Tu abuela solía ver televisión cuando ella era niña? Igual ve toma en cuenta que se está utilizando el she para poder llegar a tomar el pronombre ¿Sale? responde estas cuatro preguntitas acuérdate que las tienes que pasar a tu libreta y responderlas con la información de tu familia vamos con la siguiente actividad y es enumerar las oraciones en el orden correcto del 1 al 6 en este caso es un repaso como para saber si tú te acuerdas todavía de qué significaban los adverbios de secuencia ¿Sale? First vamos a tratar de hacer esa parte ¿Si? para esto igual que en la en el ejercicio anterior voy a tratar de hacer lo siguiente voy a leer oración por oración para que tú al final las enumeres acuérdate que están en desorden tienes que tratar de darle una coherencia de el orden cronológico en el que se van llevando a cabo y dice así la primera Finally we took the bus and came back home finalmente tomamos el autobús y regresamos a casa primera oración siguiente Then we ate sandwich and drank sodas después o entonces o luego acuérdate que el then se puede llegar a utilizar con diferentes significados puede ser luego nosotros comimos sandwich y tomamos refresco es una acción en pasado por eso los verbos si te das cuenta talk eat and drank están en pasado ¿sale? quedaría entonces la oración luego comimos sandwich y tomamos refresco siguiente First we saw many animals like giraffes a lion chimpanzees y dice así primero vimos muchos animales como jirafas like aparte de utilizarse como me gusta se utiliza también como para dar ejemplos con la palabra como ¿sale? como jirafas un león chimpancés ¿sale? está describiendo todos los animales que vieron vamos a ver la siguiente oración dice other lab después de eso we played soccer with other boys in the park después de eso jugamos fútbol con otros chicos en el parque y vamos con la siguiente yesterday I went with my friends to a zoo ayer fui con mis amigos al zoológico ¿ok? te das cuenta como están los verbos went que es fui played que es jugamos en este caso saw que en lugar de en este caso sí que es ver es en este caso en pasado vimos ¿va? entonces está hablando de algo que hicieron ayer ¿va? y vamos con la última oración big elephants and enormous hippopotamus un gran elefante un elefante grande y un enorme hippopotamo ¿va? trata de en este caso ver primero cuál es la primera oración ¿sale? una pista no es aquella que empieza con el primer adverbio de secuencia ¿sale? y en este caso hay una oración que está partida en dos trata de también relacionar esa situación ¿va? es un ejercicio muy sencillo si tú quieres puedes regresar el audio o regresar perdón el video para que vuelvas a escuchar cada significado de las oraciones por último vas a escribir en tu libreta las acciones que correspondan a una lista de deberes o en este caso quehaceres tanto en inglés como en español y dice aquí list of chores como lista de quehaceres o lista de deberes vamos a ver cuáles son deberes y cuáles no solamente tienes que anotar en tu libreta aquellos que sean quehaceres como por ejemplo wash the uniform lavar el uniforme el siguiente sweep the room barrer el cuarto ¿sale? iron the uniform planchar el uniforme clean the shoes limpiar tus zapatos watch tv ver televisión y por último do homework hacer la tarea de todas de todas estas acciones solamente una no tienes que escribir en tu en ese caso en tu libreta todas las demás sí o sea cinco de estas seis oraciones sí tienen que estar en tu libreta en inglés y en español las otras no ¿va? y hasta aquí quedaría nuestro video de inglés vamos a trabajar son actividades muy sencillas les digo estamos tratando de que ustedes ahorita aprendan la utilización del didn't you su y el pasado como tal así que necesito que se pongan a repasar cómo se utiliza en este caso su lista de verbos ¿va? porque yo les di esa lista para que ustedes también tengan un mejor vocabulario nada más para que la tengan ahí arrumbada ¿sale? ustedes la tienen en este caso en su celular para que cualquier duda que tengan ahí la puedan llegar a buscar sobre todo en cuestión de los verbos ya sea en presente o en pasado ¿va? entonces hasta aquí quedaría nuestro video nos vemos en el siguiente